Ok, dale play, aquí está, aquí está Optimus Display Cántaselo tú mi chente, dile que mi alma no miente La maquinaria de Anaco, de Anaco Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro o un güey Aguas calientes y su feria de San Marcos Adiós paisano Mezclando para ti Mezclando para ti El DJ más criminal DJ Hernández a dúo con su parada DJ José el papito de Anaco Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, 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 que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote tu lunar Ay, 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 amor Ay, ay, que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí The Music DJ Inversiones Irving El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Producciones Gustavo Music Star Music Memes Mix Tu página mintequera Optimus Display La maquinaria de Anaco Hernán Meix Diseñador Gráfico Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Que te llame aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mi Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad es Que te amo Y me amas Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Optimus Display DJ José El papito De aracu El creador Y propietario De esta pequeña maquinaria Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizá Te comentaron Que a solas Me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene Callar nuestro amor Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho Que a diario Que era Esa nuestra despedida Todavía estaría rugándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubiera dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allá estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las pencas hablan Optimus Optimus Display La maquinaria de Anaco El diseñador de Anaco Hernán Pérez Diseñador gráfico The Music DJ Inversiones Irving Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir DJ Hernán Mez El conejo de Anzuategui A dúo con su DJ José El papito de Anargo El rincón musical de Tico Inversiones Eloy Con un amor que llega al egoísmo Fue el juramento Fue el juramento que me hiciste Y sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor eras tú Y ahora Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errante vagabundo Sin ti, sin fe y sin religión Quisiera Que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdiendo A cada paso la razón Gente Dicen que ya estamos viejos Yo creo que están bien Martín Está bien Display Me voy a aventar al mar Voy a tratar de alcanzar Tal vez mi último barco Total, ¿qué puede pasar? Si al cabo yo sé nadar Y el mar para mí es un charco Me voy a aventar al mar Confieso voy a llevar Esos ojos como faro Con pasión yo nadaré Y a su playa Antes que un maldito paro Tal vez encuentre un maldito paro Que me forme tempestades Mas para este sentimiento No hay tormento No hay tormento Optimus A un cuaco de linda estampa Le cambiaron Le cambiaron de color Le cambiaron de color Ganó un montón de carreras Corriendo Corriendo él era un primor Ganaba de todas El rey de la región Aquel cuatrero era el amo Y el que lo enseñó Y el que lo enseñó a ganar Mas el caballo era noble Y él también lo hizo cambiar Y por amor a los niños Los dos habrían de triunfar Lindo mi guapo Mi prieto Satanás Vamos volando Tú sabes dónde está Ahora mi prieto No te quedes atrás Que a tu pintada Te tengo que comprar Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percube tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gana Hoy la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Producción Producción es Gustavo Music Star Music Optimus Display Hernán Metz Diseñador gráfico Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero De mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero De mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Optimus Display Memes Mix Tu página no te queda Martín Estrada Contreras Un taur profesional Tuvo un tabor de este niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos Puso el hijo del camporal Raúl Vidal Hombre rico Le robó a Martín Su amor Con un palazo En la pierna Del pueblo Martín partió Pasa del viento Regresa y casada Ya la encontró Volvió Martín Ya muy rico Con Raúl Vino a jugar Pero Raúl Perdió todo Ya no tenía Que apostar Tú tienes algo En la vida Que yo no pude Alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor Quiere jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió Aceptar Le destaparon Cuatro bases Se sintió Raúl Morir Del juego Así son las leyes Hay que aprender A sufrir Raúl tenía Cuatro reyes No había Ni qué discutir Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo Y se quitó Su sombrero Venía a pasarse La noche Con la más linda Del pueblo Estaban recién Casados Salió a trabajar Tres días Bajó Ardiendo en deseos Por la mujer Que él quería La muerte Andaba rondando Y nadie La presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo Con el goteo Se arrullaban Se oyeron Se oyeron detonaciones Tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás Una mujer Y ahora eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Estrenarás Estrenarás Tu juventud Por eso Que temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primaveras Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán Infeliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán Feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Hernán Mez Diseñador gráfico Te encontrarás Con tu mejor Amiga Y brindarás Con toda tu familia Y cuando apoyes Tu cabeza En tu almohada Despertarás Siendo mujer Mañana No entenderás Los celos De tu padre Y la razón Y el llanto De tu madre Y cuando apagues Quince velas Encendidas Comprenderás Comprenderás Que aún te quieren Niña Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán Infeliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Optimo Optimo Display Display